Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Los discípulos que retornaron de Maús a Jerusalén contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan todavía estaban hablando de esto cuando Jesús apareció en medio de ellos y les dijo la paz esté con ustedes atónitos y llenos de temor creían ver un espíritu pero Jesús les preguntó por qué están turbados y se les presentan estas dudas miren mis manos y mis pies soy yo mismo toquenme y vean un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que yo tengo y diciendo esto les mostró las manos y sus pies era tal alegría y la admiración de los discípulos que se resistían a creer pero Jesús les preguntó tienen aquí algo para comer ellos le presentaron un trozo de pescado asado él lo tomó y lo comió delante de todos después les dijo cuando todavía estaba con ustedes yo les decía es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí en la ley en los profetas en los salmos entonces les abrió la inteligencia para que pudieran comprender las escrituras y añadió así estaba escrito el mesías debía sufrir y resucitar entre los muertos al tercer día y comenzando por jerusalén en su nombre debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados ustedes son testigos de todo esto palabra del señor gloria a ti señor jesús queridos amigos que linda esta lectura verdad el día de hoy estamos en este tercer domingo de nuestra pascua y comenzamos con san lucas capítulo 24 ya después del encuentro con los discípulos de maús es también el hecho queridos amigos que en la medida en que tenemos un encuentro fuerte profundo con jesús con dios para ser misioneros ser anunciadores de su resurrección tercer domingo queridos amigos y ellos mientras están hablando de todo esto de nuevo el señor se nos presenta y que es lo que nos trae queridos amigos la paz esté con ustedes primera cosa entonces lo primero que el señor que el señor el shalom la paz esté con ustedes ciertamente que nos cuesta un poco al comienzo así como si anda ahí con la pesa pesa ante la yagüero y apagangua anda ahí con la pesa pesa ante la ley para decir está vivo está resucitado hay vida nueva el cambio siempre produce dolor en nosotros produce angustia en nosotros pero no por eso tenemos que quedarnos al contrario tenemos que fortalecernos salir adelante y entonces nos pregunta el señor y nos dice justamente por qué están turbados y se les presentan estas dudas primera pregunta interesante corazón renovado resucitados por qué ustedes siguen turbados ustedes no llegaron a entender lo esencial y lo fundamental de la resurrección a que tercera semana imagínate tiene que notarse ya esta fuerza del resucitado de nuestras vidas miren mis manos y mis pies soy yo toquenme y vean un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que yo tengo primer elemento y a mañana ya es el signo los signos queridos amigos de la cruz los signos del sufrimiento cada uno de nosotros puede decir he llegado porque porque me he comprometido con el señor no pensemos que vamos a cambiar nuestra nación simplemente porque nos ponemos ahí a que venga todo de arriba hay mucha gente que sigue esperando de esta manera y ciertamente que nos engañamos y engañamos también a los demás entonces cuando nosotros decimos que todos tenemos que estar mejor todos vamos a estar mejor quiere decir que todos tenemos que empeñarnos pero todos tenemos que empeñarnos en la equidad tal vez esa palabrita equidad ya de cada diccionario porque es esta bueno cañina de palabrita y después la edición equidad equidad quiere decir que todos nosotros tenemos que estar queridos amigos caminando de acuerdo a esas cualidades y riquezas que Dios nos ha dado para que vivamos en la dignidad de los hijos de Dios diga tú y la ñan de apuite 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 porque la ñan de apuite y la ñan de apuite es porque nosotros 6 a 0 yaya plaza en nuestra vida cristiana la ñan de apuite y lo que significa la resurrección la ñan de apuite y que esto tiene que ser un cambio personal pero que tiene consecuencias en una sociedad y yo he dicho muchas veces queridos amigos hemos reflexionado la ñan de apuite y la ñan de apuite y la ñan de apuite el estar bien no significa simplemente porque tenemos plata estamos en los países que tienen mucha plata pero que están alejados de Dios también no entonces el estar cerca de Dios el amarnos el querernos hecho de los apóstoles todos vivían sin pasar necesidad y eso quiere decir que estamos bien estamos bien económicamente también en el aspecto social también porque tenemos lindas rutas también porque todos tenemos casa vivienda también porque todos tenemos trabajo también porque tenemos toda educación también porque todos tenemos donde realizarnos como familia ¿entienden queridos amigos? esto es lo que quiere decir resurrección a opea la ñan de llara y añade alguno que enseguida y moala hablar del bienestar es tener platita tener platita tener platita pero platita es que tiene pero hubián como montada ¿qué sabe? o montada ¿qué sabe? entonces no quiere decir que porque está bien estamos bien verdaderamente estamos bien en la medida en que nosotros la paz sea con ustedes el shalom de Dios que significa entonces el luchar por los valores luchar por los principios amarnos querernos ayudarnos para que todos en la equidad podamos crecer como buenos cristianos y honrados ciudadanos decía San Juan Bosco que así sea que así sea que así sea que así sea también no 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 así sea que así sea